Saki no sabe una mierda AAAAAA AAAAAA Buenas, soy Saki. Hice un top 10 de los mejores juegos del encapotado, porque el Bati es pasión de multitudes Y bueno, eso creo que es todo Ah no, pará, le iba a contar también que más adelante voy a hacer videos también de cómics, manga, anime, animación, películas o lo que se me ocurra Porque el jueguito solamente es una parte de la enfermera que elijo Tanner Y eso es todo Ah, eh, miren, tengo DVD virgenes PARA PILOTI- Es que está caro todo, acá PUESTO NUMERO 10 Batman Return of the Joker En la final del juego anterior de NES de Batman, podíamos ver como Batman le metió una piña al Joker Este caía y se hacía teta contra el piso ¿Cómo sobrevivió eso? Nadie sabe Y a nadie le importa, porque el Joker vuelve Como bien dice el título de este juego Batman Return of the Joker Es un buen título para ocupar el puesto número 10 de este top Si bien es medio cualquiera que el encapotado dispare Batman explosivos como si tuviese una K-47 Este plataformero reinde a full Es como si hubiese impulsionado el contra con un Mega Man y hubiesen puesto Batman encima Tenemos unas cuantas armas para ir agarrando que varían el sistema de disparo Tenemos enemigos del entorno, los comunes y los sorpresa sorpresa, que muchos odiamos Los escenarios están muy logrados para la época y el apartado gráfico en general está muy por encima de la media para lo que son los 8 bits Algún día voy a hacer un top de los niveles de nieve de mierda Hay demasiado material Ah, y si perdés todas las vidas te tiene un password para que puedas volver a intentarlo otro día Justicia para todos Puesto número 9 Batman Arkham City Pocho con infinito para los jugadores, muchísimos guiños comiqueros para los fans La segunda entrega de esta saga tuvo muchísimos aciertos, puliendo los anteriores Como la jugabilidad, dirección de las cinemáticas y el sistema de combos fluidos Se amplió todo, ahora tenemos una mini ciudad dentro de Gotham para explorar Llena de villanos enfermitos para derrotar Entre la infinidad de puntos para destacar tenemos un diseño de personajes excelente Nos traen a los villanos que no vimos en la primera partida Al igual que en la anterior, la caracterización de las voces es fantástica Aunque debo hacer un paréntesis Catwoman está re buena como siempre Pero tiene una cara de marioneta diabólica travesti Lo mejor de todo el juego, aparte del clima, el entorno, machacar loquitos, sentirse Batman, planear con la capa Pausar los Chotomilor, Tilugios y demás Son las peleas con los jefes Acá los de Rocksteady se zarparon Lograron reformular enfrentamientos de voces manteniendo la esencia de juegos oldschool Originalidad y variedad Acompañadas de Quilombo Hasta consiguieron hacer a Harley aún más porno que la anterior La historia del juego es simple, pero esto en uno de los poquísimos casos donde eso no importa Porque se disfruta del juego muchísimo, tanto por el pochoclo infinito como por la jugabilidad Te sentís Batman Puesto número 8 The Adventure of Batman and Robin A las piñas de Ciudad Gótica para pasar un templo de juguetes gigantes, pelear con muñecos y enfrentarnos al Joker en una montaña rusa La serie animada de Batman fue y es tan increíble que trajo consigo un sinfín de cosas Entre ellas está este plataformero para Super Nintendo Que se destaca por la variedad y diseño de niveles, una buena cantidad de villanos y pese a la jugabilidad algo tosca, entretenimiento full Peleamos con plantas gigantes, buscábamos pistas en la oscuridad, nos disparaban mientras intentábamos derrotar al pingüino Perseguíamos gatos y se nos volvía en nuestra contra, como pasó toda la vida Manejábamos el Batimóvil disparándole a las dos caras Peleábamos contra el espantapájaro sobre la base de un dirigible que caía en picada Encontrábamos la salida de un laberinto para que luego el acertijo nos cagara tiros Aparecía cara de barro a bulimernos Después hasta venía Mambat a rompernos las pelotas Luego tenías la final contra el Joker, pero era bastante bubiable Este juego también venía con un lento sistema de password por si perdidas Pero en general los villanos eran bastante bubiable y no era imposible de pasar en una sola sentada Puesto número 7 Batman Vengeance El primer juego de Batman en 3D Bueno, al menos considerado por mí Ya que antes había algunos pedorros como el Batman y Robin de Play One El basado en la peli de Jomach Este juego es bien sombrío, oscuro y con la música similar a la de la serie Te mete en una atmósfera tremenda En la primera parte ya tenemos que rescatar a la dama en apuros mientras comienza a explotar todo el fondo Al título la acompañan cinemáticas 3D similares a la de la cuarta temporada de la serie Donde los diseños eran más estilizados En la Baticueva aprendemos a usar las armas para no quedarnos en pelotas en el medio del juego Tenemos para trepar con nuestro batir artilugio, planear y pelear mano a mano con los malhechores como si fuese un fighting Entre otras cosas Al Joker no le basta con bordones locos encima de una bola de demolición Sino que después se viene mano a mano, todo desquiciado Y después, cuando lo queremos salvar, nos quiere cagar y se termina cayendo Definitivamente tiene un problemita con los lugares altos Harley Quinn no puede vivir sin él y se tira un clavadito atrás Por supuesto que no dejaremos que semejante mamasa palme Entonces vamos tras ella y la salvamos Los enfrentamientos con los jefes son bastante interesantes y distintos a los que se suele ver La pelea con Mr. Freeze sentó bases de lo que sería el mismo enfrentamiento en Arkham City En un momento manejamos la batnave a los Star Fox, esquivando y disparando mientras perseguimos a los cacos en un helicóptero Nos cagamos a bifes y tiros con deformaditos dentro y encima de un tren en marcha Manejamos el Batimobile persiguiendo malparidos y mucho más Es un juego al que no se le dio la bola que merecía Puesto número 6 Batman Batman Si lo jugaste alguna vez seguramente estás tarareando la cancioncita como un tarado Siempre pasaba y sigue pasando El primero de Nintendo, plataformero de los de precisión y paciencia Salió el mismo año que la primera peli de Burton para promocionarla y agitar como corresponde Tenemos que ir saltando, colgando en oro de las paredes, agarrando ítems y cambiando las armas según convenga Andamos por la ciudad, fábricas abandonadas, cloacas, cavernas subterráneas y demás lugares que no tienen una chota que ver con la película Con la mayoría de los voces pasa lo mismo, no los auspicia ni su vieja Los diseños en general no son una locura pero para ser del 89 está muy bien Sobre todo los contrastes y colores Lo que se destaca acá es la jugabilidad y la música que te está agitando la capocha constantemente Perdés y al toque querés volver a intentarlo, no te frustrás así nada más En la final tenemos que derrotar a un pibe que tira bolas de fuego y después aparece el Joker Que trajo el chumbo bajanaves, mide 2 metros e invoca rayos like a Raiden Se clavó unas pepas, pero no importa, nosotros lo hacemos cagar de una piña y lo mandamos con Disney ¿Ven? Se fue contento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puesto número 5 Batman Returns De pibes este juego era una locura porque era lo más aproximado que había en un juego arcade realmente bueno gráficamente en consola Como verán, adapta la segunda peli de Burton. Nos enfrentamos a los payasos comipigues, a los cabezones de moto, los bazuqueros, los acróbatas, los malabaristas, los boxeadores, gordos comibulones, diablos escupefuegos, rebotines, empepados, Aladón, el padre de Aladín, espadachines y hasta un desalmado que te quiere pegar con la caja musical del monito. Pobre monito, mírenlo ahí al fondo, a los gritos porque le van a romper la cajita mágica. ¡Qué gente de mierda! Hay una especie de subjefes, como Aladón, pero los jefes postas son los dos de la peli. Cuando aparece Catwoman en el tejado, uno espera la lamidita, pero acá no hay lamidita, besito ni piropo, te caga patada y a latigazo. El pingüino aparece varias veces para molestarte durante el juego, las destacables son las dos últimas. Una encima del pato gigante con sus pingüis lanzando misiles, y al final, donde se mantiene volando con su paraguas volador y te dispara más paraguas, porque tiene una fábrica abajo del sobretodo. Si se hubiese dedicado a vender los paraguas e invertir su capital ahí, hoy tendría más guita que Bruce Wayne. Ah, y si le das tiempo también salta y te dispara. Un gran beat'em up. Si se preguntan por qué tantas minas estaban detrás de Batman, no era por la guita. Es porque vieron el pedazo de tubul que tenía en este juego. No exageró. De este maravilloso juego ya hablé en mi video anterior, pero como el público se renueva, como el público se renueva, que viejeja de mi público. Pueden cliquear acá si no lo vieron, o lo quieren recordar. Puesto Número 3 Batman The Brave and the Ball Este título llena la falta de un juego quilombero de Batman, porque no hubo un juego de la serie de los 60. Adapta a la serie animada del mismo nombre, que trae un sinfín de estrellas invitadas del universo de C. Los diseños y música son excelentes, ya que son los mismos de la serie y la descosen. Nos encontramos con otro plataformero que incluye algunas libertades en sistemas, como algo parecido a los Quick Time Events. Y también, al ser de Wii, te pide que agites el control en ciertas ocasiones. Tiene muchas tomas distintas, movimientos especiales, combinaciones de botones bastante particulares e invocaciones de compañeros. Vamos desbloqueando héroes y previo a jugar la siguiente partida elegimos uno que nos ayudará. Cada vez que invocas, aparece una cinemática animada en la que tiras su poder o toma. Al tiempo, podés mandar a Robin a fritar papitas y elegir como compañero a otro héroe. También vas adquiriendo puntos para comprar mejoras y armas variadas. Al igual que la serie, parece estar pensado para público infantil, pero posee una cantidad de guiños comiqueros gigantesca. No cualquiera nota referencias de cómics de los 70s. Como notarán, tiene un fuertísimo espíritu gamer old school. No es imposible, pero tampoco es fácil. Plantea desafío y es disfrutable. Lo mejor es que logra algo que queríamos de pendejo. Lograr jugar dentro de tu dibujo animado favorito y que se vea igual. Sentirse dentro de ese mundo. Puesto número 2 2 2 2 Ah, era re pelado todo de guas. Batman Arkham Asylum En el 2009 Rocksteady, luego de un ritual para invocar a Houdini, consiguió explotar su magia y soltar el primer juego de Batman de las últimas generaciones que dio comienzo a una saga que aún sigue en pie. Este es el primer juego en el que si cerras la ventana, apagas la luz, te pones los auriculares y apretas a Start, sos Batman. Cuando salió este título, si estaba alguien cerca tuyo a la hora de probarlo por primera vez, tenías que pedirle que se ponga un imperneable y en lo posible abrir un paraguas. Porque si sos fanático del Bati, apenas lo probabas, salpicabas para todos lados. Te pones a investigar pista por pista para cada caso, haces análisis, rastreas, corres, planeas, esquivas, saltas, pateas, pegas, bloqueas, hablas con pelados, acechas, acosas, te agachas, escuchas a la lisiada, elegís bien dónde hacer zoom, trepas, atrapas mosquitos y un montón de cosas más. Puedo hablar de esta genialidad por horas, pero voy a destacar los puntos fuertes rápidamente. La historia es buena y funciona perfecto para presentar esta versión del universo del personaje. Los diseños tanto de los PJ como de los escenarios son excelentes. La música y sonido fomentan a que el clima de encierro se explote a tope y la caracterización vocal de los villanos es increíble. Dos momentos de altísimo nivel del juego son el escenario de Scarecrow y la escena de Bruce de niño buscando a sus padres. Por suerte a este título le fue bien, luego vino Arkham City, Arkham Origins y ahora se viene uno nuevo. Y que haya Batman para rato, la puta que lo parió. Vamos Batman. Vuestro número 1 The Adventure of Batman and Robin Sí, ¿qué esperaban? ¿Un juego de Lego? No, los juegos de Lego me tienen la bola al plato. En el puesto 1 está el juego más jodido de Batman, el imposible, el que te sacaban pollas de tus pulgares. El que está en la lista de los juegos más culiados de los 16 bits. El diseño de todo el juego es el más fiel a la serie animada y el más original en escenarios de todos los batijueguitos. Larga con Gótica inquilombada y prendida a fuego, sigue con la exposición de diamantes tipo museo, con sus respectivos depósitos subsuelos. Los acoplados de una cola de camiones marcha, un clásico nivel de ascensor, que ya vendrá el top de esto más adelante. Gótica vista desde lo más alto, las nubes locas con el humo condensado, la nave de globo gigante, un set de filmación con todas sus herramientas y reflectores de rompebolas. La jungla de hongos gigantes parte de otro set. Esto, que no sé qué es, pero parece un queso Grilloer muy grande. La mesa comensal gigante del sombrero, llena de cuadros tuneados. Lluvia de pepas, LCD frenético, un laboratorio de tamaño colosal. Esto, que tampoco sé qué es, pero funciona. Y por último, la cúpula del laboratorio con su respectivo final, quitándonos la poca vida que nos queda. La galería de villanos se hace presente una vez más. Esta vez no es tanta la cantidad, pero sí la calidad. Los subjefes son Harley Quinn, en un robot rompebolas. Después aparece una grúa rompebolas. Un helicóptero rompebolas. Un gato rompebolas. Un comunes saltarín rompebolas. Y sí, son todos rompebolas. Te desesperan, te vuelven loco. Los bosses más power son el Joker, Two-Face, Madhader y la final, Mr. Freeze. Es el vicio que les enumere la cantidad de cosas con la que te tenés que enfrentar porque, a pesar de que siempre les cuento todo, a veces es lindo sorprenderse con detalles boludones como alguien que te salta de la nada a dispararte, granadas o bichos voladores. Esta aventura cierra por todos lados, y una razón fuerte de ello es porque presenta un desafío altísimo. Te exige una precisión y paciencia dignas de un monje joalín. El control es bueno y la jugabilidad es magnífica. La banda sonora es una especie de trash electro-pumba que te exalta enérgicamente de un modo constante. Como si te hubieses mezclado un Red Bull con Speed, más café y pastillas de chiquito harina. Hasta el día de hoy sigo intentando pasarlo de una sola sentada, sin trucos para saltar el nivel ni esas huevadas. Una sola vez lo llegué a la final, legalmente, y me recontrapateó el culo al pelado batón. Un juego que te sigue provocando ganas de jugarlo casi 20 años después, merece sin dudas estar en el primer puesto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!